La la la, ajá, al can, el pa, la maravilla, ya, tu amiga es tu papi, esto es tu familia pa' la historia, ya, la la la, ya, la la la, ya, la la la, ya, mi lady, tu eres la luz de mis ojos, la dueña de mi alma, mi baby, mi baby, ma, y tu me tienes loco, mi Spanish girl, mi body, cuachura, dulzura, tropicana, mi Latin girl, you're driving me so crazy, yeah, yo te veo caminando, hay algo de ti que me está gustando, tu mirada me provoca, me vuelve loco tu boca, yo te veo caminando, ma, me estás seduciendo, ma, juegaste, body cuatrigueña, es pa' darte claro, yo quisiera darte leña, ma, vente conmigo que vamos a formar un vacilón, tú y yo solos en el balcón, fumando, bebiendo, vacilando, ma, vente conmigo que yo te invito un viaje de fraser, mujer, no te arrepentirás, vente que te gustará, yo no sé, que tienes tú, tú me hiciste alguna clase de vudú, será tu pelo largo, tu sonrisa, tu cuerpo tiene algo que enseguida me hechiza, cuando te veo, mi piel se riza, yo me envuelvo en el olor y cienzo en tu camisa, me hablas extraño y no te entiendo, pero por dentro te estoy sintiendo, y es que nuestro deseo se está complaciendo, de estar junto todo este tiempo, mami, yo quiero estar contigo de noche y de día, pa' poner claro que eres solo mía. Mi lady, tú le saludas en mis ojos, la dueña de mi alma, mi baby, y tú me tienes loco, my Spanish girl, my body cuatrigueña, dulzura tropical, I'm a Latin girl, you're driving me so crazy, 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 who me tiene loco, my baby, my lady, I don't know what I'm gonna do, oh no, my lady, my baby, who me tiene loco, my girl, I don't know what I'm gonna do, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh I don't know what I'm gonna do, it's bigger demons with the new brand flow, hold on tight for the microphone stand, I will never let it go, my love for you is surreal, I'm feel, bigger demons with the lyrical article deal, I'm the nigga, nigga with the total brand, I get a team don't pack, I wanna hold your hand, I wanna take it to the market, take it to the floor, bigger is my name, this ain't no joke, my lady, my baby, I need your lovin' badly, my baby, my lady, let's just say it talk to a boy, I need it badly, I think it be what's wrong, I ain't love with you, kinda with you hard, we can't tie it, you know what I'm saying, so kind of a dwelling, oh, that's alright, I get a team doани a lot, fuck it up, 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 yeah, yeah, girl, my lady, that's look at my soul, my duviuellement'suarry, my lady, my baby, you're making everything so grand, my Spanish girl, harry, my sexy dress, myostopm omdat my daughter and my wife, You're driving me so crazy You're driving me so crazy You're driving me so crazy